2 no 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 el raro el ar el 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 la la el 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 por lo que por lo que me ha dado en medio ambiente en el área de abuelo en el colegio en el colegio en el colegio no hay nada para la hora la verdadera que no ¿Pero qué? No, yo no, yo no... ¿Pero qué? No, no, no... No, no... No, no, no... ¿Qué? Lo vas a subir en internet, eh? No, no... ¿Pero qué? No, no, no... ¿Que quita la mamá? ¿Ya te parece? No, no, no... ¿Que? ¿Que? No, no... ¿Que? ¡Pero mueven a ver! es la que se va a dar a nadie te prometo que no te voy a meter razón además yo no fui con tu esposa la que me dijo dime que te llevas dime que te llevas dime que te llevas te acercaron mi hermano te estaba aclarando tu bebé te prometo que lo que pasa es que los hermanos lo hagan no hay nada que ver con eso pero ahora el 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 aaaahhhh no me voy a hacer me voy a hacer mirá a mi la que se ve bien ya me voy a hacer ¿buena? mirá, estaba pasando ahí, estaba pasando ahí ¿me tienes? no voy a hacer claro, no voy a hacer no voy a hacer no voy a hacer no me voy a hacer no me voy a hacer yo te voy a hacer ¿mos más? mirá 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 abajo estáis te voltando espéngale no te vas a salir ar pásale eso pásale el pón mirá, mirá, mirá la guerra el gobierno la rara la rara la rara la rara la rara el clima el clima el clima el 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 y el pato el área el área de la vida el marco del barrio el barrio el barrio el barrio el barrio